No se sabe con exactitud cuándo el tranquilo pueblo japonés de Kurozu se vio sometido a la maldición de las espirales. Las señales fueron sutiles. Primero las plantas, que empezaron a crecer enroscándose sobre sí mismas. Después comenzaron a formarse pequeños torbellinos de viento, incluso cuando éste no soplaba. Y sin darse cuenta, llegó el turno de sus habitantes. Para Kirie, la primera alarma debió saltar tras ver el comportamiento del padre de su novio, Suichi. Un día, mientras cenaban, le contó con detalle que se había aficionado a coleccionar objetos con forma de espiral. Caracolas de mar, piezas de artesanía y toda clase de estampados retorcidos. Al principio no le dio demasiada importancia, hasta que a las pocas semanas se lo empezó a encontrar vagando por las calles, totalmente absorto en cosas que no tenían mayor importancia. Caracoles, enredaderas… Sus ojos semejaban ir en perfecta sincronía con estos objetos. Incluso parecía que también giraban. Suichi comenzó a aborrecer no solo a su padre, sino también al pueblo entero. Un día, cansado de aquella locura, le sugirió a Kirie que se escapasen juntos. Pero, ¿a dónde iban a ir? Al comienzo la joven pensaba que exageraba, pero poco a poco los acontecimientos la fueron convenciendo de que algo extraño sucedía en Kurozu. Ella misma comenzó a ver con más frecuencia misteriosos sucesos en relación a las espirales. A veces el sonido de las sirenas del colegio parecía enroscárseles sin fin en los oídos, hasta el punto que creyó que también se volvería loca. En cualquier caso, nunca pensó que las cosas llegarían a aquel extremo. Un día que regresaba con Suichi a casa, una acalorada discusión lo sorprendió. Ninguno de los dos comprendía qué estaba ocurriendo hasta que entraron en la vivienda. ¡Maldita mujer! ¡Has tirado mi preciada colección! gritó el padre de Suichi. Tuve que hacerlo. Contestó ella. Por culpa de tu obsesión, ya ni siquiera ibas a trabajar. El hombre la miró con furia durante unos segundos. Después dio la vuelta y con desprecio dijo. Da igual, ya no necesito coleccionar más espirales. Por fin he comprendido que yo mismo puedo expresarlas con mi cuerpo. Y se fue, dando un portazo. Pocos días después de aquel episodio, el padre de Suichi fue encontrado muerto. Se celebró un entierro íntimo para los familiares más cercanos, a los que se les dijo que había fallecido tras una fatal caída por las escaleras. En ningún momento se permitió ver el cuerpo, y Kirie agradeció que así fuera, pues toda aquella situación le había revuelto el estómago. Pero durante la incineración, Suichi le contó la verdad. Dos días atrás, su madre había entrado en el despacho de su marido, después de que se hubiera encerrado allí durante días. Logró forzar la cerradura con la ayuda de Suichi, y cuando entraron se toparon con una habitación totalmente oscuras y una tinaja de gran tamaño en el suelo. Al abrirla, les asaltó un olor putrefacto. En el interior se encontraba su padre, con el cuerpo totalmente enroscado, a modo de espiral gigante. Había quebrado todos los huesos para poder enrollarse sobre sí mismo y meterse en la tina. Incluso había retorcido su lengua tantas veces que era imposible contarlas. Kirie no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Su expresión se tornó sombría, al tiempo que algo llamó su atención. Una humareda de aire negro y denso se elevó desde la chimenea del crematorio hacia el cielo. La silueta desfigurada y destrozada del padre de Suichi en la tinaja se formó con terrorífica nitidez. ¿Y vosotros? ¿A qué esperáis para convertiros en una espiral? Así comienza la historia de Uzumaki, un manga de horror japonés escrito e ilustrado por Junji Ito en 1998. Fue serializado en la revista Big Comic Spirits y posteriormente recopilado en tres volúmenes. La historia se desarrolla en Kurozu, un tranquilo pueblo japonés a orillas del mar. Pero un día esa tranquilidad desaparece. Un extraño fenómeno relacionado con las espirales empieza a volver loca a la gente, arrastrándola a un mundo de pesadillas. Aún después de 20 años, Uzumaki se mantiene como un título clásico del género. Pero no es la única, el autor ha publicado una treintena de obras igual de terroríficas, entre las que se encuentran Gio o Tommy. Si os gustaría ver más historias de este autor en otro miércoles de terror, no olvidéis decirnoslo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, y recordad tener cuidado con las espirales, no vayáis a acabar convertidos en una. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!